¿Qué pasa? ¡No lo estupas todo! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¿A dónde fue Silvia? Me desperté, ¿no estaba? Imagínate si algo le pasa. Sería nuestra culpa. Pásame la mochila. Te voy. Apúrate, carajo. Toma más. ¿A dónde van? A Canania. No le digas a mamá. No le digas. Ojalá mi mamá no esté en Canania. No le voy a salвоar a mar. No le digas. No le digas. P governedo a pancia. Gracias por ver el video.